Nací en Muertos, hace tiempo Se inventaron fachadas pa' las guerras, pa' los pleitos Pa' matar al diferente con pocos argumentos En este momento ratis muertos, todos contentos A lo largo del histórico contexto, agrupaciones con aficiones de control Mancharon con sangre la calle y su cordón Y ahora se lucha el proceso con capucha, capocha y microjón Vino Jake Derby de la Napoleón Y ahora también Chevron Batería va a tocar Batería va a tocar y la gente va a bailar Batería va a tocar Batería va a tocar y la gente va a bailar Que gire, que gire, que rode Que la gente desorganice, que la gente descontrole Dejando de lado lo inerte, canalizando flores Y diez flores, otras sensaciones, ruidos de tambores Fragancias, olores, burbujas, colores Que gire, que gire, que rode Que la gente desorganice, que la gente descontrole Dejando de lado lo inerte, canalizando flores Que siguen flores, otra sensación, en un dos de tambores Tragancias, olores, tus rujas, colores Cachos muertos, y seguimos de reviento y de revuelta Contra los mandatos que ellos fomentan Nos venden y nos compran, nos limitan y controlan Miente tu caja boba, dice que su vino se roba Y que Disney no nos roba, hay mucha pobla que se ahoga en el mar De todas sus bromas ya no jodan, ya no sirve la respuesta de perdón Pido la libertad, pa' toda mi población Pido la libertad, pa' toda mi población Tiene caca en la frente, todo es para mi gente Y no lo baila el pato venga A ese nadie lo busca, le suenan las tripas Y no lo baila el intendente, no, no Tiene caca en la frente, todo es para mi gente Y no lo baila el pato venga A ese nadie lo busca, le suenan las tripas Que le gire, que le gire, que robes Que la gente se organice, que la gente descontrole Dejando de lado lo inerte, canalizando flores y que los flores Otras sensaciones, ruidos de tambores Fragancias, olores, tribunas, colores Que gire, que gire, que robes Que la gente se organice, que la gente descontrole Dejando de lado lo inerte, canalizando flores y que los flores Otras sensaciones, ruidos de tambores Tragancias, olores, tribunas, colores Chulo asesino roja, nos convoca a la matanza En el desierto pa' matar la cultura Bato por mano dura, bate el de piel oscura Y un billete conmemora una dictadura Si la vida es una sola y a la larga no consuela Pisar suela donde cada paso hace más grande las escuelas Y aún te duela Hay que admitir que los niños hasta la escuela Sin agua las flores se marchitan Sin agua la mugre no se quita Sin agua el cora no palpita Y sin agua la gente se irrita Sin agua las flores se marchitan Sin agua la mugre no se quita Sin agua el cora no palpita Y es que sin agua la gente se irrita Y me grita, y me grita, y me grita Me grita, bo, 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 bo Que te gire, que gire, que rode Que la gente se organice, que la gente descontrole Dejando de lado lo inerte, canalizando flores Y que los flores son otras sensaciones Ruidos de tambores, tragancias, olores Turujas, colores Que gire, que gire, que rode Que la gente se organice, que la gente descontrole Dejando de lado lo inerte, canalizando flores Otras sensaciones, ruidos de tambores Que la gente se organice, que la gente descontrole Que la gente descontrole Dejando de lado lo inerte, canalizando flores Y que los flores son otras sensaciones Ruidos de tambores, tragancias, olores Turujas, colores Y colores Y colores Y colores T тот Kunden Cuidado de lado lo inerte, canalizando flores Y colores Y colores Y colores Rюда B ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!